Buenas noches, cabi mío, otra vez vengo a cantarte con los nervios escondidos, cual si fuera un principiado Vuelvo temblándome el pecho, loco al verte la cara y siempre hice adhecho pa' decir las cosas claras Perdóname si alguna vez me vi perdido entre demonios, ambiciones y niveras Haces saber que me juré con lo vivido Veteando con mi niño en la cantera por esos rindos de tu piel Mientras te coso en las heridas una comparsa del aceto toda la vida Sencillo, sencillo, sencillo Igual que tu luna encendía Me traigo el compadre de un chiquillo del barrio bendito de Santa María Con letras desde un rinconcito Sagrado de tu patria Y dándote mi peligro Te juro que quiero amar Que suena el cañón a orillas de azar A besos mi amor y el puente calada Que baile por tu alma y te envenere Y llamar historia no hay que suene Arrón 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 Gracias.